Dice, no me está preguntando, pero ahorita estoy almorzando arroz puro, ¿eso es socialismo? Depende si usted está en China, eso puede ser socialismo, y depende de lo que le guste comer. Pero, ahí lo que está reflejando es la tragedia que estamos viviendo los venezolanos, que no nos alcanza para proveer la mesa como estábamos acostumbrando a proveerla. Pero, ¿de dónde viene el problema? Entonces, el problema es una mezcla, la política del imperio, el enemigo endógeno, y eso incluye a parte del sector privado, no todo el sector privado, hay un sector privado que está colaborando, y lo que yo llamo el enemigo propio, que son los bandidos infiltrados dentro del chavismo. ¿Y un enemigo propio no sería comenzando, por ejemplo, con políticas económicas equivocadas?